Trapero asesinado extorsionaba a Ozuna. Ante los comentarios que comienzan a recorrer las redes sociales, que implican al exponente del género urbano Ozuna, con el asesinato del trapero Kevin Fred, su abogado Antonio Zagardía, puso fin a las especulaciones. Él pedía cantidades indeterminadas, pero se llegó a hacer un desembolso grande para ver si él de alguna manera cesaba y desistía de estar afectando la tranquilidad a la paz de Ozuna y su familia. Aclaro que lo único que tiene que ver Ozuna con Fred, es que este, lo extorsionó y la policía tiene la información. Trascendió que los problemas de Ozuna con Kevin se remontan al 2017, cuando supuestamente el trapero lo amenazó por redes sociales, Whatsapp y correos electrónicos de divulgar un video. Al evitar que él siguiera tratando de afectar la imagen de Ozuna, y yo categóricamente aclaro que no era un video de una relación homosexual, no era un video, era un video que Ozuna tenía como 16 años de Ozuna, y era algo de la intimidad de Ozuna. ¿Cómo Kevin Fred obtuvo el video? Eso no se sabe. ¿Y él se involucraba en ese video, Kevin? ¿También se está involucrado en ese video? No, él no salía en ese video. El abogado explicó que si bien Ozuna llegó a depositarle una fuerte suma de dinero a Fred, luego acudió al FBI en Miami a denunciar lo ocurrido. Desmintió además, que entre el conocido negrito ojos clarón y Kevin existiera alguna relación sentimental. Asimismo, Zagardía dijo que el cantante, cuyo nombre de pila es Juan Carlos Ozuna Rosado, estará disponible para que la policía de Puerto Rico lo entreviste sobre el incidente que tuvo con el trapero fallecido. ¿Cómo está la relación con él? Es una cuestión íntima a la cual yo no quiero entrar en detalles porque no veo la pertinencia en este momento en relación a la muerte del trapero. Al buscar la versión del reguetonero al respecto, este, se mostró evasivo haciendo mención solamente a su promoción musical para este 2019. Una, ¿cómo estás? Oye, este, ¿cómo te sientes con todo eso que ha pasado con esta investigación? La seguridad fue emplacada. ¡No, dame mi teléfono! ¡No, dame mi teléfono! ¡Dame mi teléfono! ¡Quíeme el phone! ¡Quíeme el phone! ¡Pállate, Zona! ¡Ozuna! ¡Danos unas palabras! ¡Una palabra! ¿Cómo está, Zona? ¿Cómo para el concierto, Zona? ¡Viva 2018, gracias por el... 2019, gracias por el... ¡Este, espera salir con todo esto! ¡Vamos! ¡Estamos activos, les doy! ¡Ah, ¿qué puedes decir? ¡No puedo ver la luz! ¡No puedo ver la luz! ¡Permita! ¡Las preguntas! ¡Ozuna! ¿Qué dices de la acusación esa que te hacen sobre Kevin Fred? Fred fue asesinado el pasado 11 de enero, en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, en medio de la ola de violencia que azota a esa nación caribeña. Trascendió que todavía la policía no tiene ningún sospechoso del crimen. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.